MSE, Cursos Automotrices, Excelencia y Capacitación Automotriz y JM Cerrajeros, Programación Electrónica Automotriz, te invitan al quinto maratón internacional de capacitación en inmovilizadores automotrices. Inscríbete ya. Vive una semana con los cursos que han dado tanto éxito a los especialistas en programación automotriz. Del 7 al 12 de agosto. En la Ciudad de México. Inscríbete ya. Copo Limitado. Toma los tres módulos en una increíble semana. Solo los ganadores estarán aquí y tú puedes ser parte de ellos. Inicia con el módulo 1, Proc 6. 7 y 8 de agosto. Módulo 2, Extra Full Code. 9 y 10 de agosto. Módulo 3, Top 5. 11 y 12 de agosto. Destaca con servicios de gran nivel generando ganancias que harán crecer tu negocio definitivamente. Ahora nuestros cursos tienen más información. Te ofrecemos una magnífica oportunidad de capacitarte con máximo ahorro en tiempo y dinero. Toma acción ahora. Llama e inscríbete. Pregunta por nuestro precio especial de maratón que tenemos solo para ti. Consulta todos los exclusivos beneficios y más detalles en www.mcecursosautomotrices.com.mx ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!